1, 2, 3 Buenas, el video se explica solo Estos son personajes que salieron en una serie bastante Que de ahí dejaron de salir Y les explico el porqué Sara Bellum es un personaje secundario de la serie Las chicas superpoderosas Yo pensé que algún día iba a salir su cara Me hacía mucha ilusión verla Y pues des... Ah sí, no os preocupéis con la llaguita Tengo una llaguita en un lado Entonces como las patatas con el otro Yo evito que toque ese lado Y aparte tengo puesto un plastiquito Que es lo que os he dicho que me he puesto Que es como un aceite Que hace una... Como una campanita por encima Desapareció de la serie sin una explicación oficial realmente específica Bueno Es que la explicación nos cabraría a todos Su última aparición en el programa original Fue en el 2004 en el episodio West in Pieces De ahí salió en el reboot de Las chicas superpoderosas Z Pero se veía distinta De ahí no volvió a salir hasta el especial de 2014 de Dance Pants Un poco antes de que saliera el reboot del 2016 de Las chicas superpoderosas Un productor ejecutivo había dicho que ellos sentían que la señorita Bellum no era muy indicativa del tipo de mensaje que querían dar con la serie Por eso lo digo Que nos iba a encabronar a todos Una gilipollez por no meterla O sea a nadie le molestaba no había ningún tipo de problema porque las supernenas Había todo tipo de personajes Había hasta personajes que eran menos válidos y todo Pero se ve que ella no Ella no No iba con la serie La nueva Se ve que no Así que nada Una pena Una mierda La verdad Yo El reboot de Las supernenas ni lo quiero ver La verdad Se hizo este comentario por su apariencia física Y lo que esta representaba a un nivel más No lo quiero decir No fue hasta el séptimo episodio de este mismo reboot del 2016 Intitulado Bye Bye Bellum Que lamentablemente descubrimos que la señorita Bellum había acumulado tantos días de vacaciones Que le dijo adiós al alcalde a través de una carta Y se fue En el episodio Claro Claro Si Se fue de vacaciones chicos Que cosas Justo el personaje que no pega con nuestra serie Según la idea que tenemos nosotros de la serie De vacaciones se fue En el episodio El se quedó en ropa interior Y lamentó su perdida Porque esa mujer literalmente hacía todo por el La eliminación del personaje de la señorita Bellum De alguna manera contradice todo este mensaje No puedo evitar preguntar a los responsables masculinos del programa Cómo fue eso que la señorita Bellum fue considerada demasiado guapa De manera que la quitaron del programa Sí Se llama Hago demasiado caso a Twitter y a las gilipolleces que dicen Como para poder tener opinión propia Y llevar el programa como se debería de llevar Eso es Pero bueno Es lo que hay El programa en esta versión Pero aún así estaba bien mostrar al alcalde en ropa interior No sé Hace relativamente poco Se iba a hacer un live action de las chicas Menos mal que se canceló De verdad Menos mal Me alegro tanto de que se haya cancelado No sabéis cuánto Los poderosos En la cual de hecho el personaje de Sarah Bellum iba a regresar Y iba a estar interpretado por Robin Lively Pero pues este se canceló Y pues no vuelve a salir Fin Sparky es un personaje del programa de televisión animado Los Padrinos Mágicos Es un perro hada hiperactivo Que hizo su debut en la novena temporada Como la mascota de Timmy Turner Según Maddie Taylor y algunas fuentes Los ejecutivos de Nickelodeon decidieron eliminar al personaje del programa Debido a la recepción negativa de Sparky Por parte de los fans Sparky No conozco a nadie que le caiga bien él O sea nadie Nunca nadie habla nada bueno de él O sea todo el mundo le tiene manía como Puff Fue eliminado por completo del programa Y no regresó en la temporada 10 Y en general Después de eso jamás se le volvió a ver en general No hay ningún tipo de explicación dentro del universo Por la cual él haya desaparecido Simplemente concluyó el último episodio de la temporada 9 Y nunca se le volvió a ver Se rumorea que Sparky fue eliminado Después de la temporada 9 de Los Padrinos Mágicos Debido a que Butch Hartman despidió a Maddie Taylor La voz de Sparky Después de que ella se declarara una mujer transgénero El personaje de Monalisa en la franquicia de las Tortugas Ninja Ha tenido una presencia irregular a lo largo de los años Monalisa es una ex estudiante universitaria de la carrera de física Que fue No me acuerdo de ella O sea que bueno Aquí podéis opinar los que supierais algo de ella Porque yo no tengo ni idea Convertida en un reptil Amfibio ¿Quién? ¿Quién es? Vale, no soy la única Gracias Vale, no tengo ni idea de quién es Se le ha visto en algunas de sus encarnaciones Apegadita a Rafael Aunque cabe mencionar que lleva el nombre de Monalisa Por la obra de Leonardo da Vinci Esta fue añadida a la serie en la temporada 4 de la serie de 1987 En el capítulo Rafael Meets His Match Estrenado el 20 de septiembre de 1990 Ella siguió haciendo cameos en el programa Pero estos fueron muy pocos y distantes entre sí Se dio a entender que se quiso reincorporar Yo decía chicas tortugas Hostia Pues mira, me acabo de enterar Hoy he aprendido cosas nuevas Y no os preocupéis los que lo conozcáis No sois más mayores Tenéis más experiencia Pensadlo así Sabéis más Que muchos que estamos aquí Hay que pensarlo así No venísse para abajo Todo para arriba Entonces lleva sin salir nada de ella desde el 96 Claro, normal Entonces que muchos no sepamos Sí tuvo unas apariciones Como en figuras de acción O en una revista japonesa Porque era en ese país Que animaban la serie de los 80 de las tortugas ninja Pero hasta ahí No se volvió a saber nada Hasta que se anunció un personaje muy peculiar En la San Diego Comic Con del 2015 La cual terminó siendo Monalisa O bueno Dentro de este canon De esta serie Se llama De Monalisa ¿Por qué? No lo sabemos Esta serie No me llama La verdad Está particular Así que Pues no sé No la conozco Ahora es una guerrera Salamandra Pero Monalisa En su nueva forma Hizo su aparición En la cuarta temporada Que casualmente Es la misma que temporada En la que apareció Su contraparte En 1987 Ella aparece En algunos cómics De las tortugas ninja Pero de nuevo Muy pocas veces E incluso En el de TMNT Número 101 De IDW Sacada en 2020 Luce de esta manera Que no da ni el pedo Con las otras dos Pero entonces ¿Cómo la gente Va a conectar Quien es Quien es ella Si la cambian El diseño La cambian El nombre No tiene nada Que ver un diseño Con el otro Entonces se supone Que es ella Pero cambiándole todo Aparece En algunos videojuegos Pero usan Una versión diferente O se ve Completamente distinta Hebert Walter Powell Mejor conocido Solo como Herb Es el Ah, Herb Es verdad El medio hermano De Homero Simpson Él es el Ex propietario De Powell Motors En Detroit Si les interesa De algo Y es el Hijo biológico De Abe Simpson Y una trabajadora De un carnaval Llamada Gabby Sin embargo Debido a las circunstancias Y a la vergüenza De su familia Herb fue llevado A un orfanato En Shelbyville Donde fue adoptado Por la familia A Powell No sería hasta Cuatro décadas después Que Herb recibiría Una llamada De su medio hermano Homero Simpson Y aprendería La verdad Sobre su familia Biológica Este reencuentro Se produjo En un episodio Titulado Brother Can you spare me Two dimes A pesar de este Emocionante reencuentro El personaje De Herb Powell Ha permanecido En gran parte Ausente De la franquicia De los Simpson Después de Brother Can you spare me Two dimes Yo pensaba Que habéis sido Un personaje de relleno Para un capítulo Y ya Pero claro Es un hermano Entonces Podría haber salido En un futuro Two dimes Herb se convirtió En un personaje Básicamente invisible Durante 20 temporadas Con la excepción De una breve aparición En una imagen En The Heartbroke Kid También Herb Ha permanecido Como un personaje Prácticamente invisible En los cómics De la serie Donde a menudo Solo se le menciona O aparece En alguna imagen El 1 de septiembre Del 2012 Danny Levito El que pues Hace la voz de Herb Publicó En su cuenta De Twitter Que daría voz A este personaje En un episodio De la temporada 24 Pero esto terminó Siendo solo Una línea El futuro del personaje De Herb Powell Se ve aún más incierto Debido a la situación De su actor de voz Danny Levito Dado que Levito Es poco probable Que regrese Así que varios fans Simplemente asumen Que el personaje Pues falleció Dentro del universo De los Simpsons Cuando Cartoon Pues sí Pues seguramente Porque no No lo hemos vuelto a ver Bueno Despidi González Es una pedazo De gilipollez Lo voy a decir siempre Es que hay que ser Imbécil Para quitarlo Pero bueno Twitter Gringos Twitter Es que es una gilipollez Es una gilipollez No le molestaba A los mexicanos No le molestaba A nadie A mí me parecía Un personaje Muy guay De chiquita Yo vi a Spidi González De chiquita Me parecía muy chulo Me molaba Y ahora lo quieren quitar Porque Ay a ver si va a ser Eh Sabes Va a ser molesto Y va a tener Una mala representación Para los No A los mexicanos No le molesta Déjenlo tranquilo De verdad Es que los gringos Son racistas Ellos Porque directamente A ellos Les molesta Spidi González A los hispanos No nos molesta nada Spidi González Todo lo contrario Y a los mexicanos Les encantaba Spidi González Son ellos Los que tienen el problema Porque ellos ven el problema Donde no lo hay Es así En una entrevista Con Fox News El 28 de marzo del 2002 La portavoz De Cartoon Network Explicó Que Spidi González No había estado En el aire Durante varios años Debido a estas preocupaciones Relacionadas Con estereotipos étnicos Sin Es que Que gilipollez Te lo juro Es una tontería Sin embargo Las intenciones De Cartoon Network Se volvieron en su contra Ya que A pesar de la controversia Sobre posibles Caracterizaciones Ofensivas Spidi González Siempre ha sido Un personaje querido En América Latina Sí Siempre ha sido querido Siempre Y os digo En América Latina Y aquí en España Nadie hablaba De Spidi González A la gente le caía bien Y lo tenía Un personaje querido Tú preguntabas A la gente mayor Por personajes de dibujos Y hablaban bien De Spidi González En ningún momento Se reían de nada Así estereotipado Ni nada Simplemente Les gustaba El personaje Es cosa de gringos Que ven racismo Donde no lo hay Porque ellos lo son Es que Es que es así Es así Es que ellos Sí lo son El hecho de que Su programa Fuera retirado Generó indignación En la comunidad Latinoamericana La organización De derechos Hispanoamericanos League of United Latin American Citizens Llegó a calificar A Spidi Como un icono cultural La presión De los fanáticos Para que se volvieran A emitir los cortos Animados De Spidi González Puso Cartoon Network En una posición Comprometida Y finalmente En el 2002 Se vieron obligados A restaurar La emisión De los cortos Animados Del personaje En su programación Ala Toma ya Es que Pa' qué coño Hacen caso Me alegro Mira Y ojalá Saquen más Hombre Es que tanta tontería Por nada Como lo del poncho Con Mario En el Mario Odyssey El poncho Es la cosa más bonita Que tiene el Mario Odyssey De ropa A mí me flipó Lo llevé durante todo el juego Qué bonito era el poncho A nadie le molestó el poncho Es más Era súper bonito Y la gente Ha ido a todo por culo Con el poncho Ah por Dios Qué tiene de malo Y encima Hace honor a México Ay Qué tiene de malo Qué problema hay A mí me gustan los ponchos YRL Pues claramente A mí me iba a gustar En Mario también Es que Es que de verdad No hay que hacer caso A los gringos Es como cuando dicen Que los latinos Se tienen que llamar Latins Qué es eso No les hagan caso Pasen de ellos Que se queden en perma Ignored y ya está No tienen ni puta idea Son racistas A este lo dejo de último Porque es el menos desaparecido Pero Bueno Scrappy Nadie le va a echar de menos ¿Alguien echa de menos a Scrappy? ¿Alguien? De manera no irónica Porque nunca nadie habla bien de Scrappy Hay fans de Scooby-Doo De los que llevan años Siguiendo Scooby-Doo Y nadie dice Ay pobre Scrappy Cómo le echo de menos Qué bien me caía A nadie le caía bien Nadie Es así No sé El caso me pareció divertido El personaje de Scrappy-Doo En la franquicia de Scooby-Doo Es un caso interesante Que muestra como un personaje Que inicialmente tuvo Un impacto positivo en la serie Pudo terminar siendo Ampliamente rechazado y olvidado Scrappy-Doo Scooby-Doo fue introducido en 1979 En un intento de revitalizar La serie de Scooby-Doo Y aumentar su audiencia Su llegada coincidió Con la quita temporada De la serie original Scooby-Doo Where are you Y representaba a Scrappy-Doo Como su sobrino Un cachorro valiente y energético Que asumiría el papel Destacado en la resolución de Misterios En ese momento Su incorporación Logró elevar las calificaciones Y evitar que la serie fuera cancelada En su momento Este personaje fue tan popular Que en 1983 Se le dio un programa Llamado The Scooby and Scrappy-Doo Show Aunque este solo duró Trece episodios Porque pues Le fue mal En términos de audiencia Sin embargo A medida que la serie continuó El personaje de Scrappy-Doo Comenzó a recibir críticas Cada vez más negativas Cambiaron el personaje Para que este tuviera Una personalidad más edgy Y bueno Digamos que Fueron cambiando el personaje De tal manera Que todo el mundo Le pilló tirria Y ya nadie quería Scrappy Nadie Como Hip Y cuando se habla De cosas nuevas Y cuando se habla de cosas nuevas De Scooby-Doo Hay gente pidiendo El villano de live action Claro Porque la gente Lo odiaba ya Se le considera Uno de los personajes Dibujos animados Más despreciados De la historia Esto se debe A una serie de factores Incluidos el cambio En el formato del programa E incluso Los mismos cambios De personajes principales Como Fred Vilma Y Daphne A través de los años Un cachorro Como este Nuevo Medio cringe Simplemente No encajaba Con la pandilla El descontento Con Scooby-Doo Llegó a un punto En el que su presencia En la franquicia Fue limitada Incluso Hanna Barbera Se mostró Reacia a incluirlo En futuras entregas A menos que se le presentara Como un villano O se utilizara Para hacer chistes Sobre su impopularidad Menos mal Porque de verdad Le pillé tirria Desde chiquita En la animación Scrappy-Doo No ha tenido Un papel destacado Desde Scooby-Doo Y el hombre robo Retirado En 1988 Incluso Cartoon Network Se burló de él En sus promociones Y en su sitio web Lo que exacerbó La percepción negativa Del personaje Además Cuando se creó La serie A pop Named Scooby-Doo Se consideró Una oportunidad Para ver a un cachor En pantalla Protagonizando Una serie De esta franquicia Sin la necesidad De incluir a Scrappy Prácticamente Olvidándolo No obstante Scrappy-Doo No ha sido Completamente olvidado Como dije antes En la década De 1990 Tuvo un papel Destacado En un videojuego Y en la serie De cómics De Archie Lo que indica Que el personaje Todavía tenía Seguidores A pesar de su mala Reputación Yo no conozco A ninguno O sea Deben de ser Poquitos Sin embargo Su lugar En la franquicia Especialmente En las series Animadas Que han sacado A través De los años Ha sido Limitada En gran medida Y su reintroducción En la serie Principal De Scooby-Doo Parece poco probable En vista De su controvertida Historia En esta franquicia Bueno Gracias por ver El video Los quiero mucho Jeje Bye Me da hambre Siempre viendo A Ono María Los finales Siempre pone Comida rica Bueno Pues os dejo Aquí el video Por si queréis Darle me gusta Y comentarla Ahí os lo dejo Yo la verdad Es que me han dado pena A todos Menos Scrappy Scrappy no Scrappy no me da Nada de pena Ni hoy Ni mañana La verdad No No Pero otros Si me han dado pena Y me alegro Que al menos Con Speedy González Les dieran Ahí Bien duro Sabes Si tuvieran que Volver a ponerlo Así que Es lo que hay Así que Muchas gracias Grisos Por haberlo visto Conmigo Espero que lo disfrutéis Mucho O lo disfrutaréis Si lo volvéis a ver Y demás Y No hagáis caso A los guiris Que lloran por estas cosas No les deis visibilidad No tienen idea De lo que les gusta O no A los hispanos Y siempre están Dando por culo Y tampoco saben Lo que le gusta A la gente Los dibujos Así que No hagan caso Así que Gracias por acompañarnos Y ahora Gracias.